Y aquí, para allá y para acá, me dijeron que Alecay iba llegando a la frontera y pidiendo allá en la carrera, se quedó con la naiga afuera. Si Alecay va ahí y se muere, hágale a una obra en calidad, agárrenlo por los granos y tírenlo a una cañada. Allá mendigan todo, las mujeres cuando mejan se secan con un trapito. Y los hombres, a lo contrario, se sacuden su cabito. Anoche fui por tu casa y quemé por un hoyito, que tu cama era una llagua y cruzaban un saquito. ¡Willo, cuento! Ah, mirando, Willo, mirando, este muchachito, lo estoy mirando, parece que a la mamá le roba siempre 25 centavos. ¿Es cierto? ¿Ustedes son los 25? ¡Párese ahí! Ese niño es tan fresco, que la mamá le dijo gritando, mi hijo no sea tan malo, que yo duré contigo nueve años en la barriga y le contestó ahí. ¿Sabes lo que le contestó? Pues si es por eso, metas en la mía, que voy a durar ahí seis meses con usted allá adentro. ¡Párese ahí adentro, güillito! Cuento, 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 cuento. Es verdad que cuando a uno le expresa mucho... Ve aca Tienes miedo Hay fuerza Dije que te tiran una foto Y nada mas salio el instintivo Ya por el que nacio con su camisa Verallita porque papá salió de una canquiña De la vega Tira puya, tira puya Y la tiro arriba un fraco Y a tu abuela la le pegaron Y toto yo un cocotazo Ah